... Cuando quise cambiar de operador de telefonía móvil me di cuenta de que mi contrato estipulaba que tenía que avisar con seis meses de antelación. ¿Hay alguna manera de contrarrestar esta cláusula? A la pregunta de Andrew responde Jean-Baptiste Maire de Europe Direct. Cuando usted adquiere bienes y servicios en cualquier parte de la UE, ya sea vía internet, en una tienda local o en un comercio fuera de su país, las leyes de la Unión le protegen contra cláusulas abusivas. Los términos de un contrato deben ser los justos, ya se trate de los tipo, términos y condiciones generales o bien de un contrato específico que usted ha firmado. Las cláusulas deben estar redactadas en un lenguaje sencillo y fácil de entender, pues cualquier ambigüedad se interpretaría a su favor. Según las leyes de la UE, para que un contrato sea justo debe haber un equilibrio entre los derechos y obligaciones, tanto del consumidor como de los vendedores y proveedores. La renovación automática de un contrato de duración fija puede ser injusta si el plazo para informar la decisión de cancelarlo es desproporcionada. Por ejemplo, seis meses de antelación para un contrato de un año. Otros ejemplos de cláusulas abusivas pueden ser la cancelación sin previo aviso, las compensaciones excesivas, cláusulas ocultas, cambios unilaterales del contrato, etc. Los centros europeos de asistencia al consumidor pueden asesorarle para verificar si las cláusulas de su contrato no son justas. Si usted quiere hacer una pregunta, cita en nuestro sitio web o en nuestras redes sociales. Gracias. 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 Gracias.